Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy aprenderemos sobre el tema de impuesto a la renta de personas naturales, los aspectos generales. El impuesto a la renta grava las manifestaciones de riqueza en un periodo comprendido generalmente entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año. Pero cuando hablamos de manifestaciones de riqueza que generan renta, ¿qué será esto? ¿Será acaso los ingresos por concepto de trabajo independiente, los ingresos por prestación de servicios en forma independiente, los premios ganados en un sorteo, las indemnizaciones recibidas, las donaciones recibidas? ¿Serán acaso los ingresos por el alquiler o venta de una casa? ¿O serán los ingresos que se reciben por obtener intereses de depósitos en bancos del extranjero? El día de hoy aprenderemos más sobre esto. ¿Qué debemos entender por renta? Pues bien, renta es todo ingreso que para una persona natural constituye una ganancia, un beneficio, una utilidad, etc., siempre que esto genere enriquecimiento. Los tópicos que veremos el día de hoy son teorías de imposición en la renta y características del impuesto a la renta en el Perú. Teorías de imposición de renta Existen tres teorías de imposición. La primera es la teoría de la renta producto. La segunda es la teoría del flujo de riqueza. Y la tercera es la teoría del consumo más incremento patrimonial. Empezaremos por revisar la teoría de la renta producto. Esta teoría nos dice que renta es todo ingreso que obtiene una persona que proviene de una fuente durable en estado de explotación y que cumple ciertas características. Estas características son, por ejemplo, que la fuente debe ser durable, es decir, sobrevive a la creación de la riqueza, debe generar un producto, es decir, generar riqueza nueva y distinta de la fuente, y debe ser susceptible de generar ingresos periódicos, que significa que la fuente es capaz de repetir la producción de riqueza. Como ejemplos, podemos citar un inmueble que se alquila que genera un ingreso por merced conductiva, es decir, alquiler. En este caso, en el ejemplo del inmueble, podemos notar que la fuente viene a ser el inmueble. El producto del inmueble viene a ser el ingreso por alquiler. Asimismo, este inmueble, esta fuente, es capaz de generar ingresos periódicos, toda vez que va a percibirse un alquiler cada mes. Como segundo ejemplo, podemos ver el capital que se coloca en el banco, que genera un ingreso por intereses. En este caso, la fuente va a ser el dinero colocado, depositado en el banco. El producto va a venir a ser los intereses que genera este depósito bancario. Asimismo, la fuente, es decir, el capital, es susceptible de generar ingresos periódicos, toda vez que generará intereses mensuales o anuales. Un tercer ejemplo es el trabajo que genera un ingreso por remuneración u honorarios. En este caso, la fuente, ¿cuál es? Será el trabajo. El producto vendrá a ser los ingresos que la persona recibe con motivo de la prestación de sus servicios de manera dependiente o independiente. Asimismo, la fuente, o sea, el trabajo, es susceptible de generar ingresos periódicos, toda vez que cada vez que esta persona preste un servicio, podrá generar un ingreso por remuneración u honorarios. Teoría del flujo de riqueza. Para esta teoría, renta es todo un enriquecimiento que proviene de las relaciones con terceros. Como característica, esta teoría nos dice que renta no se limita a todas aquellas que provienen de una fuente durable o periódica, sino que también considera las ganancias por realización de bienes de capital, ingresos por actividades accidentales, ingresos eventuales y también los ingresos a título gratuito. Como ustedes podrán advertir, esta teoría es más completa que la teoría de la renta producto, pues no sólo considera todos los conceptos que la teoría de renta producto considera renta, sino que además agrega nuevos conceptos. ¿Cuáles son? Los que provienen de actividades accidentales, ingresos eventuales, a título gratuito o realización de bienes. Ejemplos. Las donaciones, las herencias, las ganancias de juego de azar. En este caso, como ustedes podrán notar, no hay una fuente, sino que estos ingresos están proviniendo de transacciones a título gratuito. En la donación, te regalan algo. En la herencia, te están dejando algo producto de tu parentesco con alguien. Las ganancias de juego de azar se refiere a los premios. Por otro lado, también podemos ver que aquí también se consideran como renta la remuneración, igual que en la renta producto, la merced conductiva, o sea, el alquiler, igual que en la renta producto, y también los intereses, igual que en la renta producto. Asimismo, ¿qué otros ejemplos podremos poner? También estaría la venta de una casa. ¿Se acuerdan que en renta producto, la casa que generaba un alquiler, la casa era la fuente, que era susceptible de generar ingresos periódicos, o sea, de generar mensualidad? Sin embargo, cuando nosotros vendemos la casa, estamos vendiendo la fuente. La fuente ya no va a generar ingresos por mensualidades, por concepto de alquiler, sino que está generando un ingreso único por una venta de un bien de capital, en este caso la casa. A eso se le llama ganancias de capital. Y eso también es considerado como renta para la teoría del flujo de riqueza. Teoría del consumo más incremento patrimonial. Esta teoría abarca los conceptos considerados como renta de las dos teorías anteriores, de la renta producto y del flujo de riqueza. Pero añade conceptos adicionales. ¿Cuáles son? Esta teoría del consumo más incremento patrimonial busca agravar el total de enriquecimientos que percibe una persona a lo largo de un periodo, cualquiera sea su origen o duración, incluyendo las variaciones patrimoniales y los consumos. Para entender mejor este concepto, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que hay una persona que el primero de enero tenía un vehículo, valorizado en 30,000 soles. Y al 31 de diciembre de ese mismo año, la persona ya no tiene un vehículo, sino tiene 12 vehículos registrados a su nombre. Es decir, ha tenido una variación patrimonial de 11 vehículos. Empezó con 1 y terminó con 12. Entonces, su variación será de 11 vehículos. Estos 12 vehículos están valorizados en 400,000 soles. Por lo tanto, su variación patrimonial monetaria será de 370,000 soles, que viene a ser los 400,000 con los que termina, menos los 30,000 con los que empezó. Entonces, hay una variación de 370,000 soles. Lo que sigue es identificar con qué ingresos la persona fue capaz de comprar, de adquirir estos 11 vehículos adicionales. En el ejemplo, vamos a ver que la persona no tiene ingresos declarados al fisco. Por lo tanto, no tiene un origen, no tiene un sustento, no tiene una explicación de cómo fue que la persona pudo haber adquirido 11 vehículos adicionales por un total de 370,000 soles. Por lo tanto, para esta teoría del consumo más incremento patrimonial, esa variación que no ha tenido explicación, esa variación de 370,000 soles que no tiene un sustento, se convierte en renta de la persona. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que de haber existido ingresos que hubieran sido susceptibles de haber explicado este incremento patrimonial, estos deben ser considerados y descontados de la variación patrimonial. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que la persona hubiera tenido una herencia en efectivo de 50,000 soles. Entonces, estos 50,000 soles le sirvieron a la persona para comprar los 11 vehículos, pero la variación total es 370,000. 50,000 de herencia no es suficiente para haber hecho una adquisición de 370,000. Pero entonces, ¿cuánto será la variación patrimonial no justificada? Será sólo ya de 320,000, porque será los 370,000 menos los 50,000 que recibió en herencia, dando una variación patrimonial no justificada de 320,000 soles. Características de esta teoría es que para determinar las variaciones patrimoniales y consumos, se toman en cuenta los cambios del valor del patrimonio y los consumos realizados producidos entre el comienzo y el fin del periodo, considerando los ingresos que permitieron la existencia de la variación patrimonial, que es justamente lo que habíamos visto hace un momento. Si nosotros tenemos que la persona recibió una herencia en el año en que se realizó esta variación patrimonial y que esa herencia sirvió para pagar parte de esta variación patrimonial, entonces la debemos descontar de la variación patrimonial para hallar el incremento patrimonial no justificado. En esta diapositiva podemos ver un esquema de las tres teorías que hemos venido estudiando. Como podrán notar, la renta-producto abarca un cierto número de conceptos que se deben considerar renta. El flujo de riqueza abarca todos los conceptos considerados en la renta-producto, pero agrega nuevos conceptos que ya hemos revisado. Luego, la teoría del consumo más incremento patrimonial contiene todos los conceptos considerados en la renta-producto. Adicionalmente, los conceptos considerados en el flujo de riqueza. Y además, considera otros nuevos conceptos que también los hemos revisado. Por lo tanto, la teoría más completa sobre renta vendría a ser la del consumo más incremento patrimonial. Características del impuesto a la renta en el Perú Primera característica es no trasladable, porque afecta directamente a quien genere el ingreso. Su segunda característica es que contempla la equidad a través del principio de capacidad contributiva, mediante la equidad horizontal y la equidad vertical. En la equidad horizontal, aquellos que están en igual situación deben abonar igual gravamen. ¿A qué se refiere cuando nos dice igual situación? Un ejemplo de esto son las rentas de primera categoría. En las rentas de primera categoría se encuentran los ingresos provenientes del alquiler de una casa, por ejemplo. Entonces, la tasa impositiva por rentas de primera categoría por alquiler de una casa es de 6.25% que se aplica al alquiler percibido. No importa si el alquiler es mil soles, no importa si el alquiler percibido es medio millón de soles. La tasa impositiva va a ser la misma. Lo único que va a importar en esta equidad es que las personas pertenezcan a rentas de primera categoría. En cambio, en la equidad vertical, aquellos que están en distinta situación deben abonar gravamenes distintos. Un ejemplo de esto son las rentas de trabajo, o sea, las personas que perciben rentas de cuarta categoría o rentas de quinta categoría, por trabajo independiente o trabajo dependiente. En este caso sí, cuando una persona, mientras más ingresos percibe, su tasa impositiva va a ser diferente, porque en rentas de trabajo hay una tasa escalonada, una tasa progresiva. Mientras más ingresos tienes, más alta va a ser la tasa. Mientras menos ingresos tienes, menor va a ser la tasa. Conclusiones. Renta es el ingreso que constituye una ganancia, un beneficio, una utilidad que genera enriquecimiento en la persona. Las teorías de imposición nos explican cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para saber cuándo estamos frente a una renta. En el caso peruano, el impuesto a la renta es no trasladable y contempla la equidad a través de la capacidad contributiva. Gracias. 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 Gracias.